Bueno, para el día de la madre, yo también te lo he hecho en el bar de Mitre. Estaban viendo, iba a traer al marqués, pero le voy a comentar también. Bueno, para que, para que te doy un día. Siempre hacemos para aquí, a la madre. La tarde saluda la importancia, le estuvo más, le hablamos con nosotros. Vino hasta el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves vino para el mar. Muy atento, muy bien. Decide que se lo paso por la televisión y todo, y le hago un reportaje a él. Bueno, dale, muchísimas gracias. Mandar saludos para abajo.